Música Sobre el banco de la noche está la luna chiqueando Sobre el banco de la noche está la luna chiqueando Así brilla murmurando para establecer un hueón Libertad para los negros, cadenas para el negro Samba, no samba, samba la flor Que tienes tu samba, te lo tengo a Dios Samba, no samba, samba la flor Que tienes tu samba, te lo tengo a Dios Y pareciendo tan pobre de tu herencia pascosa Y pareciendo tan pobre de tu herencia pascosa Para de grandes esposas, mi corporal, mi bombero Con la atención, mi compadre, que en el pueblo te veo Samba, no samba, samba la flor Que tienes tu samba, te lo tengo a Dios Samba, no samba, samba la flor Que tienes tu samba, te lo tengo a Dios La gente dice que pena que tenga la piel oscura La gente dice que pena que tenga la piel oscura Como si fuera la basura que se arroja el pavimento No saben que el samba, te lo tengo a Dios No saben que el samba, te lo tengo a Dios Samba, no samba, samba la flor Samba, samba la flor Que tienes tu samba, te lo tengo a Dios Hoy día alzamos la voz como una sola memoria Hoy día alzamos la voz como una sola memoria Desde allá muchos cantó la reba, sigamos a un pique Ya no hay nadie que replique, somos una misma historia Samba, samba, samba la flor Que tienes tu samba, te lo tengo a Dios Samba, samba la flor Que tienes tu samba, te lo tengo a Dios ¡Suscríbete al canal!